Tampoco de la medalla. Una de película con Ale. Sí, una de película. Vayan haciendo listas, porque son las primeras imágenes de algo que va a llegar. Lo va a traer Papá Noel. Ah, bueno. El 24 de diciembre. Viste que vamos haciendo listas de lo que hay que ver, recomendaciones. Bueno, este se llama Don't Look Up, No Mires Arriba. Tiene un elenco impresionante. Ya les anticipamos, como dice el Graf, que los protagonistas son Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. Pero además están Timothee Chalamet, que es uno de los actores jóvenes como más cotizados en Hollywood y en Europa. Chris Evans. Una participación especial de Ariana Grande. Y dos actrices extraordinarias, Cate Blanchett y Meryl Streep, que va a ser nada más y nada menos que la presidenta de Estados Unidos. Es un poco como el sueño cumplido. Podríamos contar esta película como una suerte de comedia y algo de género catástrofe, ¿no? Porque es la historia de dos astrónomos interpretados por DiCaprio y Jennifer Lawrence. Que tienen que hacerle convencer al resto del mundo que está veniendo un asteroide que va a destruir la Tierra. Por supuesto, nadie le da bolilla. Una historia que ya hemos visto contadas muchas veces, pero que acá tiene un super elenco, un gran guión y además un tono diferente para encarar la historia. Así que están estas que son las primeras imágenes de una de las películas que ya promete ser tanque del año. Y tener muchas nominaciones. Porque estas películas también, aunque parezca mentira, los tiempos ya han cambiado y compiten en los...